En la sesión de ayer asistimos a una nueva corrección en el euro dólar que le llevó a cerrar en los 1.37.78. Es cierto que cerró lejos de los mínimos de la sesión pero también es verdad que lo hizo por debajo de los 1.38 y como ya saben teníamos colocado nuestro stop profit o de beneficios en los 1.38. Todo el precio por debajo de este nos obligaría y así lo hemos hecho ejecutar stop profit y todo ello pese a que el subyacente por el momento sigue siendo alcista. Los mínimos y máximos crecientes siguen ahí pero el impecable canal alcista por el que se venía desplazando el subyacente desde el principio de febrero se ha perforado a la baja y si hay algo que debemos aprender es a ser estrictos con los stops de ahí que pasamos a ejecutarlo y como se suele decir a otra cosa. Cuando veamos algo claro volveremos a proponer otro tipo de estrategia pero ahora mismo nos sentimos más cómodos en liquidez. Gracias. 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 Gracias.